Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Pilares W227DR93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito, el medio que te lleva Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación Y ahora da comienzo, nada Dios que te escucha por Radio Grito 1200 AM, el medio que te lleva 93.3 FM 92.1 FM HD4 y Facebook Live, Nadios que te escucha, comienza ya Regresamos en breve con más de Nadios que te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva Atlantic Lares, somos una boutique especialistas en moda femenina, además tenemos la perfumería Árabe más grande en toda el área, si buscas calzado, ropa o perfume árabe, de las últimas tendencias lo encuentras en Atlantic Lares Estamos ubicado a un costado de la Plaza Pública de Lares y en Aguada, Isabela, Mayagüez, Moca, nos consigue Un lejano 6 de enero, Melchor, Gaspar y Baltasar, siguiendo una brillante estrella que les iluminaba el nacimiento de un nuevo hombre A ese niño nacido, a ese niño nacido como promesa divina, Melchor le obsequió birra, Gaspar incienso, Baltasar regaló café, digo, oro, símbolo de realeza, dignidad, soberanía, autoridad y de buen sabor Café, oro, sumo negro de nuestra tierra, desea a todos un nuevo renacer en el amor, paz a todos y felicidades En ACUDEN tenemos los programas y servicios que potencian la niñez temprana, nuestro futuro El programa Child Care ofrece servicios de cuido de excelencia y las herramientas claves para el desarrollo integral y el bienestar de nuestros niños y niñas Acuden y el programa Child Care impulsan la niñez a lograr todas sus aspiraciones En ACUDEN trabajamos para acercar la niñez de hoy al Puerto Rico del mañana Somos futuro, solicita a childcare.familia.pr.gov Y continuamos con Adiós que te escucha a través de Radio Grito, el medio que te lleva Muy buenos días Puerto Rico, ya estamos aquí a través de Radio Grito 1200 y también a través de 93.3 FM 92.1 FM HD4 y también a través de las redes sociales, así que mira si no te has conectado, conéctate Conéctate y buenos días a todas esas personas que están en la fuerza laboral, que ya están de camino en su vehículo Y que nos están escuchando, o nos están escuchando a través de su vehículo o nos están escuchando a través de lo que es el radiecito de la casa Saludo también a Golden Schmirr que ya está conectado, que nos dice buenos días, Adiós y todo el equipo de trabajo Desde la República Dominicana y de allá de San Pedro de Macoría, sí que saludo a todos ellos Y así también como a nuestra gente de Orlando, Florida y de Aurora, de Illinois, de muchos sitios que nos siguen día tras día Para enterarse qué es lo que está pasando Pero hoy tenemos una entrevista especial y es una chica bien querida por esta servidora María Mercado de Metamorfosis, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Adiós, a todos aquellos que nos están escuchando Oye, y en la nueva temporada de Adiós, ahora con estas entrevistas nuevamente Para que nuestro público, ¿verdad? Este, se integre, que quiera preguntar Puede escribir en las redes sociales, hacer la pregunta, miren aquí, en la parte de abajo O llamarnos también al 897-1200, 897-3889 Y con mucho gusto vamos a pasar esa llamada El tema de hoy, ¿verdad? Es bien interesante Es de las secuelas, ¿no? De las secuelas que se quedan luego de alguna experiencia Es lo que tengo entendido Este, y de eso es de lo que vamos a estar hablando Y quiero añadir, esperando un momentito, que estoy aquí verificando Es, aquí la tengo, de las secuelas de las fiestas navideñas en violencia doméstica ¡Wow! Esto es una tristeza, ¿verdad? Este tema, pero es bien importante hablarlo ¿Por qué? Porque muchas personas en, para estos tiempos es cuando más tristes se encuentran Ya sea por pérdidas, ¿verdad? Por pérdidas de, ok, por pérdidas de lo que es seres queridos Estamos aquí, ok, vamos a ver si lo puedo enderezar Ahora estamos bien, vamos a ver Estamos enderezando nuestros audífonos, estamos aquí con un poquito, con nuestros audífonos teniendo problemas Pero, ahorita lo vamos a arreglar, aparentemente que lo tengo distorsionado Está virado, está virado, sí Vamos a ver si lo puedo enderezar, ¿verdad? Para poder escucharlo bien Pero lo importante, a lo que Daleisha me ayuda con esto, voy a seguir hablando yo Lo importante de todo esto es que independientemente, ¿verdad? De que hemos pasado por experiencias, y todos en la vida hemos pasado por experiencias, ¿verdad? Unas buenas, otras malas, y algunas que no han marcado Saluda a Daisy López que nos están viendo en estos momentos también Independientemente de que hayamos pasado por momentos difíciles que no hayan dejado marcado Por una manera u otra, porque quizás tuvimos una experiencia Vamos a pensar que fuimos maltratados ahora mismo por el tema de metamorfosis, ¿no? Y llegó la Navidad Empiezan las lágrimas, no solamente de nuestro rostro, sino de nuestro corazón Porque hemos experimentado que la persona que más nosotros queríamos Que se supone que nos alcen las manos para acariciarnos Nos estés alzando las manos para castigarnos Para castigarnos que se supone que cuando tú decides estar con una persona es por amor Es porque se supone que esa persona te apoye y se apoye mutuamente Y que sea eternamente ese amor de una manera majestuosa, ¿no? Que si tú decidiste compartir tu administración de tu vida Sea con una persona que sea, de verdad, que se lo merezca Que se lo merezca, que se lo disfrute contigo Y que lleguen a la felicidad hasta los últimos días de su vida Más sin embargo, lamentablemente Hay veces que tomamos malas decisiones a la hora de decirle sí A la persona quizás que no sea adecuada Por eso tenemos a María Vamos a hablar un poquito de ese tema María, ¿cómo estás? Buenos días nuevamente Buenos días, buenos días Pues, Nadioska, estoy bien, gracias al señor Y un poco preocupada con la secuela, ¿verdad? De lo que es violencia doméstica después de las fiestas navideñas Recuerden que uno de los factores, ¿verdad? Más común es lo de la bebida También algún uso de sustancias controladas Esto causa, ¿verdad? Que a veces agresor o agresora, ¿verdad? Sus ánimos, ¿verdad? Que se alboroten y pueda cometer actos de violencia, ¿verdad? Física o verbal Y luego cuando la persona sale de su estado, ¿verdad? Sea de borrachera o demás, como se dice comúnmente Ahí viene el proceso de perdón Y ese ciclo comienza a formarse cada vez más grande Y es bien, bien peligroso, ¿verdad? Pero esto es bien común para estas fiestas navideñas ¿Sabes algo, María? Que me gustó lo que dijiste Y me gustó porque es algo que mucha gente evade Y yo digo que yo, por experiencia y he visto Que, ok, es una realidad Que la mayoría de las personas maltratadas son mujeres Porque es una realidad No podemos tapar el cielo Es una realidad, sí Pero sé, y lo digo porque sé De hombres que han sido maltratados emocionalmente De una manera brutal Han sido maltratados también De que la mujer le da Y le dan fuerte Es una realidad Esto no se puede limitar solamente a que Porque es una, como dije Es una realidad que la mayoría El porciento más alto de maltratos es de mujer Y acordamos que es una realidad Es una realidad Pero está el hombre Que por orgullo no dice nada también No dice nada, se queda callado Este, ¿no? Porque mis compañeros me van a burlar Mi familia me va a decir Que dónde están mis pantalones bien puestos Y no dice nada Y hasta llegan hasta Se ven unas consecuencias No muy positivas En un hombre Que se supone que se defienda el mismo Eso es lo que Supuestamente la sociedad dice Ajá Sí, eso es una realidad La mayoría de los casos De varones que hemos orientado Nos hemos encontrado Con esa problemática De, pues, recuerda que vivimos Es una cultura, ¿verdad? Lamentablemente Que es machista, ¿verdad? Y más cuando se vive en el campo Y lamentablemente El hombre por vergüenza No va a buscar la ayuda pertinente, ¿verdad? Y a veces el varón Olvida Que los mismos derechos Que tiene una mujer Los tiene el varón Pero es bien importante Que ellos sean bien orientados ¿Verdad? En caso de tener Algún tipo de maltrato Sea físico o verbal Y como siempre A toda la gente Que está cerca de la montaña Siempre les hago Recomendación Que vayan al tribunal Deutuado A la sala especializada Donde ahí van a recibir la ayuda Mujer o hombre Va a buscar A recibir la ayuda Que necesita, ¿verdad? Y a solicitar Sus órdenes de protección Este Y es bien importante Que el hombre No sienta Temor Porque estamos viviendo Unos tiempos Que es común En ambas partes De hecho Hasta en relaciones Jóvenes ¿Verdad? He estado encontrando En las escuelas Que las niñas Le pegan a los varones Este Y me causa Me causa conmoción En la forma En que ellos verbalizan ¿Verdad? No, yo le pegué Y esto Cada vez se va agravando más Oye, te pregunto ¿Se puede malinterpretar La situación En que Quizás la manera De llevar el mensaje Quizás De una manera ¿Cómo le digo? Llevar el mensaje Quizás de parte De los padres Porque quizás Algunos de ellos Hayan sido víctimas Ah, no te dejes Tocar Primero tú le das O sea, que Es la Que se puede manejar De una manera A esto A las niñas Especial ¿Cómo llevar Ese mensaje De que no sea Abusada Pero tampoco Abusar A la otra persona Quizás usar Como un caparón Un caparazón ¿No? Que pueda Porque hay maneras De interpretarse Y puede también Quizás por la misma Influencia De que Por ejemplo Yo fui maltratada Un ejemplo ¿No? Fui maltratada Este Y entonces Yo tengo una hija Y la hija Yo digo No te dejes Primero O sea, que La manera De llevar ese mensaje ¿Cuál sería El correcto? Pues mira Estos son secuelas De conductas Aprendidas ¿Verdad? En el hogar Es bien importante Nosotros Llevamos muchos años Llevando charlas A la escuela Es importante Que Todos los que Nos estén Escuchando ¿Verdad? Y tengan la oportunidad De invitarnos A llevar charlas A las escuelas Públicas Colegios Universidades Nosotros hablamos ¿Verdad? De lo que es Este tipo De De modalidad Bien común De que los jóvenes Están maltratando Ambas partes Y esto es Por las redes sociales Es unos Unos controles Bien difíciles Y Esto se puede parar Con orientación Si todos nos unimos Y añadimos Un granito de arena Como estamos haciendo Hoy aquí ¿Verdad? Hablando de este tema Tan importante Yo creo que esto Puede minimizar Porque podemos Impactar a más personas Y darles a entender El daño ¿Verdad? Que se le hace A la sociedad Si esto no se minimiza Oye Pensando Y analizando El ser humano Yo soy una persona Bien observadora Aunque a ustedes No creen más Observadora En la vida diaria Y en la vida rápida Que se lleva Para los tiempos De lo que es la navidad ¿No? Ay que si se me olvidó Este tal cosa Que si apúrate Que si no No vamos a llegar Entonces Esta vida rápida Lleva de una manera Indirecta A un maltrato Emocional A quizás A su pareja Simplemente Por los caprichos De una persona Porque Quiere lograr algo Y tiene metido En la cabeza Que quiere lograr algo Y llega a lo que es El maltrato Indirecto ¿Qué tú opinas De esto? Pues mira Yo te puedo decir Que tienes toda la razón En cuestión de A veces la persona Con la prisa O con el estilo de vida Que llevamos Puede tornarse Un poco violento Es bien importante Que las personas Se autoevalúen Autoevalúen Diariamente Y que aprendan A controlar las emociones Nosotros Como seres humanos ¿Verdad? Dios nos dio Ese regalito De las emociones ¿Verdad? La resiliencia Y todo eso Todo ese regalito Que Dios nos dio Es importante Que aprendamos A manejar Porque recuerden Que también Un estado de vida Demasiado de acelerado Se puede formar Tóxico Y puede formarse Tóxico En la relación De pareja Y las personas Que estén alrededor Sean hijos O familiares Inclusive los padres Adultos mayores Que son los que están Ahora hoy día Llevando las secuelas De todo este Ajoro Que se lleva Día a día Por abandono Y demás Sí Hay muchos detalles ¿Verdad? Que dejamos Pasar Y quizás Pensamos No Que no tiene que ver Nada que tenga Que ver Y sí tiene que ver Cualquier Ya sea para positivo O para negativo Las cosas pequeñas Hacen la diferencia Recuerden eso Así que Hay que estar pendiente A todo esto Saludo a Marqui Que está conectado ¿Verdad? Y a otras personas Más Que están Ahora mismo A través de las redes Sociales Me gustaría Saludar A nuestra Chica en los controles A Daleisha Muy buenos días Daleisha ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Nadioca Buenos días María Y a todos los que Nos están sintonizando Oye Dali Me encantaría verificar Si hay algunos Dos mensajes Para leerlo Antes de continuar Con nuestra María Mercado de metamorfosis Con este tema Tan ¿Verdad? Importante Para nuestra sociedad Que es ¿Verdad? ¿Cómo se torna ¿Verdad? Estos días Lo que es la depresión Por quizás Maltrato ¿Verdad? Maltrato En algún grupo De la familia ¿A quién tenemos? Tenemos a De Marqui Marcano Nos dice Buenos días Desde Orlando Gracias por la oportunidad De visitarte Gracias Marqui Por siempre estar ahí Apoyarnos también Muchísimas gracias Marqui ¿Quién más está por ahí? Golny estaba por ahí Golny que nos envió Un mensaje también De entre otras personas más Que nos están escuchando De diferentes partes De todo el mundo Adelante María ¿Qué más nos puede abundar Con relación a estos temas Tan importantes? Adicional a eso Quería también compartirles Que Cuando estos problemas ¿Verdad? De violencia Intrafamiliar La víctima Puede Va a tener Obviamente Lo que es una baja autoestima Así que es bien importante Que este año Comiencen con una nueva resolución Que busquen ayuda En la Diosca Yo soy de las personas ¿Verdad? Que yo creo Que una relación De pareja saludable Puede Buscar ayuda Y puede superar Algunos procesos Ahora sí No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo ¿Verdad? Que una relación Tóxica Donde Hay maltrato físico O verbal Se mantengan ¿Verdad? En esos ciclos Porque esto trae secuelas Y ya hemos estado Y ya hemos estado viendo Que el año pasado Fueron muchas víctimas Fatales Y queremos que este año Todas las mujeres Que nos estén escuchando O los hombres Que nos estén escuchando Que traten de De buscar ayuda De animarse Y entendemos Que pueden tener Una autoestima Bien, bien Difícil En este tiempo Pero que busquen La ayuda necesaria Para superar Estos procesos Oye Y hay que abundar María también Que una gran parte De todo esto De que se quedan sometidos Es la palabra Que da fuerza A todo esto Lamentablemente Es el miedo El miedo Le da fuerza A lo que es Al maltratante Y da fuerza A debilitarse A la persona Que está sufriendo Maltrato Ya sea Porque Ok, no sé Cómo buscar ayuda O no sé Cómo salir De esta relación Yo sola Yo puedo hacerlo Sola Sin necesidad De nadie Eso son Eso es lo más Que pasa por las mentes De todas estas personas Este Cómo salir Cómo salir Cómo hablar Y saludo a Leo Pavón Y a muchas personas Que nos están siguiendo A través de redes sociales Que están conectados En este momento La cuestión es Cómo poder salir Del temor Y decir Mira Yo soy la que mando En mi vida Yo soy la administradora Como yo siempre lo digo Yo digo No, no Mi vida es mi vida Y yo la administro Como yo quiera Y como es mi vida Yo quiero lo mejor Para mí Yo no quiero nada Que sea negativo En mi vida ¿Verdad? ¿Cómo tú Poder Incurcar Todos estos pensamientos Positivos A las personas Que nos están escuchando Que quizás están callados Ahora mismo Y están Pasándola peor Y están pasándola malísimo En su casa Pues mira Tú dijiste una palabra clave ¿Verdad? Lo mejor que el ser humano ¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando Te escucho Lo mejor que puede decir El ser humano ¿Verdad? Es aceptar Que tiene un problema Darse valor Y decir Hasta aquí ¿Verdad? ¿Y cómo puede salir De los ciclos? Pues mira Si estás en un ciclo Que sea de peligro Donde el agresor Quita celulares Porque todas estas cosas Pasan ¿Verdad? O te obligan A que tenga El celular En altavoz Para todo Hasta para la madre Que te parió Pero no es que te lo diga Sí Hasta la madre Sí Pero que no No, no, no Deja Coge el teléfono Pero tienes que dejar El altavoz A todo volumen Porque yo tengo que escuchar Todas tus conversaciones Y le quita La privacidad A esa persona Que eso es algo Individual De cada persona Que tiene que ser Respetado Disculpeme Adelante Sí Eso es muy cierto Cuando el agresor Decide Mantener el control De la víctima La víctima Está vulnerable Y a veces Tiene mucho temor Y el agresor Va a buscar La forma De cómo controlar Y esa es una ¿Verdad? Que lo que es Lo de las llamadas En altavoz El control De quién llama Y quién no llama Y miren Vivimos unos tiempos Que tenemos Que ser libres Porque nosotros No es que seamos libres Radical ¿Verdad? Sino que seamos Personas libres ¿Verdad? Como la mariposa Que brille Que no se sienta Atado ¿Verdad? A ningún tipo De relación tóxica Y la mejor decisión Que puede tomar Y más Si está Bajo amenaza Es comunicarse Con organizaciones Como nosotros Nosotros hacemos Los referidos Pertinentes Y guardamos A esa víctima ¿Verdad? En algún Hogar Seguro Fuera de nuestro Alcance ¿Verdad? Obviamente Para que esa víctima Pueda renacer Nuevamente Y superarse Hemos tenido Mujer en especial Cumple 15 años Ahora en enero Y han sido Cientos de víctimas Que hemos logrado Enviar albergues ¿Verdad? O a cientos de ayuda A la mujer Y han logrado Superar su proceso Así que esto es Cuestión de toma De decisiones Y recordar también Añadiéndole A lo que María Nos menciona ¿Verdad? Hay veces que La víctima Se siente insegura En quedarse Aquí en la isla Por alguna razón No es El temor es tan grande Que no se siente segura Ni en una casa De albergue Ni nada de esto Pero para eso También existe Ayuda para personas Para sacarlas de la isla Por un tiempo A lo que ¿Verdad? Este Emocionalmente Se pueden restablecer Y volver a la normalidad Que todas estas personas Que nos están escuchando Mira No te quedes callada Hay ayuda Hay ayuda de más Que muchas personas Desconocen Para ayudar a ti Que estás O castigada O estás maltratada O maltratado María Sí Propóngase Propóngase como meta De este año Salir de ese ciclo Y piense En sus hijos Y sus familiares Miren Cuando una víctima Fatal Cae Obviamente Ahí se acaba Se acaba Un patrón De maltrato ¿Verdad? Pero las secuelas Que dejan Los familiares Bien Bien Quebrantador Son Cientos de casos Que hoy día Salen en los medios De comunicación De la familia Luchando ¿Verdad? Para que se validen Los derechos Por un familiar Que fue Asesinado Cruelmente Por violencia Doméstica Así que es bien Importante Vuelvo y repito ¿Verdad? Que usted busque ayuda Usted se comunique Con una organización Estamos A la mayor disposición Para brindarle La orientación Y la ayuda Y los referidos Pertinentes Para que usted Pueda superar Y salir Hacia adelante Eso es así Este María Metalmorfosis Quiero preguntarte Metamorfosis Sé que tiene que ver Con la mariposa ¿Cómo es que surge Todo este tema De metamorfosis? Háblame un poquito Pues mira Desde que Nació nuestra organización Mujeres Especial ¿Verdad? Nosotros siempre El logo Uno de los De los logos Que se han utilizado Siempre es la mariposa ¿Verdad? Porque la mariposa Pasa por un Proceso de metamorfosis Tan hermoso Y si vamos a mirarlo De manera espiritual ¿Verdad? Es una transformación Que nadie puede interrumpir Es una transformación Hermosa Y a pesar de que Yo digo Que la La uruga Es fea ¿Verdad? Y se arrastra ¿Verdad? Esto puede ser comparado Con las situaciones Que puede pasar Una mujer Que puede tocar fondo Pero cuando decide Entrar en su crisálida ¿Verdad? Entrar en la pupa Y estar un tiempo En ese proceso Nadie puede interrumpirlo Y una vez sale Del proceso Puede Abrir su ala Y ser libre Por eso El nombre De metamorfosis ¿Verdad? Que es un proceso ¿Verdad? De De transformación Y eso es lo que Queremos proyectar A todas aquellas personas Que le brindamos ayuda Que están a tiempo Para buscar ayuda Y si vivieron ¿Verdad? Lo que fue La agresión sexual A la violencia doméstica ¿Cómo? Independientemente De los años Que hayan pasado ¿Cómo puede entrar En su metamorfosis? Sanar este proceso Que es necesario Y ser libre Eso es así Y va a estar En esa arruga Protectora A lo que va sanando También Que es lo lindo ¿Verdad? En la arruga Protectora Hasta que pueda abrirle Esas alas hermosas Y esplendidas Mira y volar Y volar Y volar Al fin del mundo Por ahí Tan chévere Así que mira No hay nada imposible A mi gente Que me escucha A través de las ondas De radio No hay nada imposible Tú puedes Yo sé que tú puedes Deja el temor A un lado Y valórate Y también Valora a los tuyos Porque no se trata De ti solamente Sino de los tuyos Que están ¿Verdad? Que te acompañan Quizás en este sufrimiento Que quizás estás pasando En estos momentos Así que No dejes las cosas Para mañana Para ya cuando sea tarde No va a cambiar Va a cambiar Y no se vea ese cambio Así que Habla Pide ayuda Que hay personas Que están dispuestos A ayudarlos a ustedes Algo más María Antes de Partir Para el día de hoy Pues muchísimas gracias Nadie Gracias a Radio Grito Por la invitación Estoy a la mayor disposición Para orientar Y brindar la ayuda A aquel que necesite ayuda Y tome la decisión De ser libre Así que muchísimas gracias Por este tiempo tan especial Gracias a ti María Mercado De Metamorfosis Muchísimas gracias Por estar conmigo A acompañarme En el día de hoy Pero antes de irnos Quiero decirle el tiempo Para las personas Que nos siguen Si tienen alguna agenda ¿Verdad? Al aire libre Hoy hay un por ciento De probabilidad de lluvia Para esta zona ¿Verdad? Un cuarenta por ciento Parcialmente nublado Está en sesenta y siete En sesenta y siete grados Qué rico Sabroso está Afuera Y también ¿Qué más? Le iba a decir Que en el barrio Callejones del Ares Desde ayer Durante la tarde No hay servicio De energía eléctrica Oye Qué caso era Que ayer yo estaba hablando de eso Pues no hay servicio De energía eléctrica Se está ¿Verdad? Se está haciendo El llamado A Verdad Las personas encargadas Para que nos verifiquen Qué es lo que está pasando En esta zona Muchísimas gracias A todos esos seguidores Que nos Que siguen día tras día Esta programación De Radio Grito Mil doscientos Y que Dios Me los bendiga Y será ¿Hasta cuándo? Hasta el lunes ya Hasta el lunes ¿Cómo pasa eso? Así que Dios Me los bendiga Bye bye Regresamos en breve Con más De Nadioska Te escucha A través de Radio Grito Mil doscientos El medio Que te lleva Atlantic Lares Somos una boutique especialistas en moda femenina Además tenemos la perfumería árabe más grande en toda el área Si buscas calzado, ropa o perfume árabe De las últimas tendencias lo encuentras en Atlantic Lares y Bella Clothing Estamos ubicado a un costado de la Plaza Pública de Lares y en Aguada, Isabela, Mayagüez, Moca Nos consigue en Facebook como Atlantic Lares Teléfono 939-579-7193 Radio Grito sigue de parranda Y esta vez con el parrandón de Víspera de Reyes Este próximo 5 de enero del 2024 Comenzando desde las 6 de la tarde No te lo pierdas Por Radio Grito Mil doscientos AM Noventa y tres punto tres FM Y el noventa y dos punto uno FM HD cuatro de tu radio Porque somos el medio que te lleva El parrandón de Víspera de Reyes Inicia el conteo regresivo para hacer realidad tus sueños Esta Navidad con el conteo navideño en Laricop Descubre nuestra oferta especial de préstamos Que hará que tus planes festivos cobren vida Obtén el respaldo financiero que necesitas para regalos, decoraciones y todo lo que haga de esta temporada algo verdaderamente especial Haz que tu Navidad sea inolvidable con Laricop El conteo navideño Prepárate a celebrar Solicita préstamos personales Desde tres mil hasta veinticinco mil Con Laricop Contigo siempre Puedes llamar al siete ocho siete ocho nueve siete veintidós cincuenta y cinco O visita nuestra página web www.laricop.com Y continuamos con Adiós que te escucha a través de Radio Grito El medio que te lleva Acabas de escuchar una edición más del programa Adiós que te escucha por Radio Grito WGDL 1200 AM 93.3 FM Y 92.1 FM HD 4 El medio que te lleva Esta emisora, sus dueños y comerciantes No necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Lares W227 DR 93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD 4 Mayagüez Radio Grito El medio que te lleva